El equipo Barranqueños Fútbol Club fue el campeón en el torneo Templo Kids. Su esfuerzo, dedicación y disciplina hicieron de este merecido premio un día de felicidad y dicha por parte de jugadores, entrenador y padres de familia. Orgulloso. ¿A quién le dedicas este logro? A mi papá. Envíale un saludo muy especial a todos los niños. Muchas gracias al profesor, a mis amigos y a mis compañeros. Las figuras de cada equipo con emoción y dicha hablaron sobre su experiencia y proceso vivido desde el campo de juego. Estaba intenso, íbamos 0 a 0 y gracias por Dios ganamos. Gracias por el apoyo que todos me están presentando de otras ciudades. Y gracias por el apoyo que me están dando en todas las ciudades para agradecerles lo que les he dado de regalo de este que ganamos. De la misma manera, entrenadores de cada equipo de fútbol mostraron su satisfacción por hacer parte del proceso de crecimiento y formación de cada niño, dejándole siempre una gran enseñanza.